El Espíritu Santo 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 B7, b7, b6, 4m, b7, 4m en el mismo, y en el Cb4, m7, y también el 2, m7, y en el segundo, So all this plus the two main, I started, there are other two here, 5th of the 4th, auxiliar dominant, and 5th of the 5th. But these two have to be explained and addressed first. So here we have 13 chords. 13, exactly. So we have kind of this sound. We could do also the same phrase. Instead of going like this, I could replace this one with how it sounds. So unlimited possibilities here of this, playing this and this, this three, and then we go here. All these things. So very important. We have 13 chords so far. We have a lot of people like this. de dónde estás tocando, de cómo estás tocando, de qué armonías estás en cada momento. Pablo. Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originalmente es una música popular, la música del pueblo de Andalucía. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque de pronto habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados, puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el que el pueblo ya no tiene eso. Sobre todo a los matices que vamos consiguiendo, la gente como yo, que nos pasamos muchas horas elaborando esa música.